Adrián, información que tiene que ver con esta reunión de Hacienda y del Banco Central esta noche. Pero atención, antes de la reunión en forma paralela a la reunión que está convocada para las 8 y 30, el Banco Central va a hacer un anuncio. Mañana 8 y 30 tomó medidas, el Banco Central las va a comunicar públicamente mañana. Un adelanto. Que justamente aumenta la restricción cambiaria. Sí. Atención, que van a durar hasta diciembre. Acá las tenemos. Estableció un límite de 200 dólares mensuales. De los 10.000. De los 10.000, 200 dólares mensuales para la compra de dólares, para personas físicas. Está casi un cepo total. Un cepo total. Van a poder comprar 200 dólares mensuales con cuenta bancaria, acá las tengo, y 100 dólares, además, en forma directa, por ejemplo, en una casa de cambio. Es un país raro, la Argentina. Macri termina con las medidas que había tomado Cristina. Que levantó, ni bien asumió. Vas a poder comprar 200 dólares, 100 dólares, un cepo. Por mes. Casi total, por mes. Acá lo tengo. Estas son medidas oficiales que se van a anunciar en las próximas horas. Sí, 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 son medidas del Banco Central. Bueno, no es un rumor. No, no, pero aclaremos una cosa. Son medidas oficiales que va a tomar el Banco Central. Desde antes de las 9 de la noche estaban reunidos ya, ¿no? Hoy se reunió el Banco Central y ante el grado de incertidumbre que hay, obviamente... Es más, especulaba con feriado cambiario y ya lo habían negado temprano, pero algo venía. Claro, no iba a haber feriado cambiario, entonces, si mañana se reúne Alberto Fernández y Mauricio Macri y abren los mercados, entre que tomaban medidas, la mañana iba a ser terrible. Evidentemente, el Banco Central, me parece que con toda razón, se apuró y salió a anunciar estas medidas. Igual aclaremos que era lo que quería también Alberto Fernández, ¿no? Él venía reclamando que se corte el drenaje de dólares. Claro, por las reservas. Lo que estaba ampliando también era un mayor cepo en la Argentina. Y Cristina Kirchner, recordemos que en su discurso, le dice a Macri, espero que el presidente tome las medidas necesarias, que tome medidas Macri y que no las tenga que tomar Alberto Fernández después. Efectivamente, ¿no? El Banco Central acaba de dar a conocer un comunicado oficial donde restringe al máximo las operaciones en la compra de dólares a un nivel incluso inferior al cepo cambiario dispuesto por Cristina Fernández de Kirchner en el 2015, ¿no? Exactamente, establece un nuevo límite de 200 dólares mensuales a la compra de dólares para personas físicas que tengan cuenta corriente, es decir, que realicen esta compra a través de una cuenta bancaria. Además, se establece que se pueden comprar 100 dólares en efectivo. Estas sumas no son sumatorias, si no pueden comprar 200 por una cuenta bancaria, más 100 en efectivo, son medidas extremas que ha dispuesto el Banco Central. Hoy, durante toda la transmisión de elecciones 2019, fuimos anticipando que iba a haber medidas que se iban a instrumentar antes de las 10 de la mañana, y ahora se acaba de confirmar. Mañana el Banco Central, 8 y 30, va a dar una conferencia de prensa para explicar las disposiciones. Hay un comunicado en el cual se dice, acaba de salir, y lo estamos comentando aquí por todo noticias, que ante el grado de incertidumbre actual, el directorio del Banco Central decidió tomar este domingo una serie de medidas que buscan preservar las reservas del Banco Central. Las medidas anunciadas son transitorias hasta diciembre del 2019. Marcelo... Es un cepo total, ¿eh? Y ahora que tenemos esta información, ¿qué análisis hacés? Porque, digamos, no es algo nuevo para la Argentina, para los argentinos el cepo. ¿Qué repercusión puede tener en los precios en el dólar blue, por ejemplo? Esto está bien, cuida las reservas. Pero, ¿y qué pasa con el precio, con la inflación, con el dólar blue? A ver, las reservas, el banco, la semana... El cepo anterior, esto con 10 mil dólares, es un cepo light puesto para selecciones, ¿no? Para no malhumorar a sectores que son votantes de Mauricio Macri. Pero, evidentemente, no funcionó porque, desde el paso en adelante, se perdieron 22 mil millones de dólares de reservas. Y lo peor de todo, que la semana pasada, todos los días, como se duplicaba la cantidad de reservas que se perdían, a tal punto de la reserva de libre disponibilidad, hoy, estarían entre los 10 mil y los 11 mil millones de dólares. O sea, esto apunta, precisamente, a preservar las reservas. Marcelo, ¿y qué pensás que puede pasar con el precio del dólar, por ejemplo? Bueno, a eso iba, Silvia. A ver, se apunta a preservar el nivel de reservas. Pueden pasar dos cosas. Con respecto al dólar oficial, digamos... El que te van a dejar comprar. El que van a dejar comprar, 200 dólares, o 100 dólares, yo creo que ese billete va a estar, más bien, como encapsulado. Ese valor va a estar encapsulado. Pero va a ceder de los 65 del viernes, ¿vos creés? Sí, sí. O puede quedar ahí, o puede escalar un poco todavía. Y no, no, creo que no, porque no va a tener demanda. Porque la demanda ha sido suprimida por el Banco Central de la República Argentina. Claro. La lógica indicaría que ese precio, o se mantiene, o puede bajar un poco. Lo que sí va a ocurrir es, seguramente, que el dólar negro, el blue, y los otros tipos de dólar alternativo, el dólar bolsa, o el contado con liqui, pueda subir un poco más. El contado con liqui llegó a 80. El dólar bolsa, ahí en torno a los 76. El dólar blue subió muchísimo el viernes. De 69 a 75. O sea, eso podría ser, ¿por qué? Porque si vos no podés comprar el mercado oficial y necesitas dólares, como recién decía Edgardo, para viajar, vas a tener que ir al mercado blue y comprar. Virtualmente va a haber un doble mercado, el dólar oficial y un mercado para los gastos turísticos. No, 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 no.